vale aquí también abrimos, es donde encontré el carbón esa puerta también la abrí vale es que evento reciente hechicero del norte no? no se va a morir nunca tío no se va a morir nunca joder hola amigos que tal como estáis? Draclorel habla bienvenidos a Draclorengame y bienvenidos a un nuevo capítulo de Dark Soulsters mazmorras de iricil, seguimos explorando las mazmorras de iricil seguimos entre las mazmorras y la capital profanada vale? nos vamos a santuario ahora a hacer unas cuantas gestiones a mejorar un poco el equipo y tal, porque conseguí una troza de titanita el primer trozo de titanita y voy a subir a ver si puedo subir la Uchigatana diría que si, que la primera es a un trozo vale vale pues no, necesito dos de lujo necesito dos trozos el arco si que puedo subirlo venga level up el arco de parís lo siguiente será subir la mano la manita la manita le falta subir necesito aguante y ya esta, solo puedo subir aguante voy a dejar la destreza 25 y a ver como capea despues es. Nos hemos quedado con 13.000. Tengo 76 flechas. Tengo algunas de fuego también. Como siempre voy a hacer un repasito de las flechas. Unas cuantas por aquí. Nos damos. A la mazmorra. Abrimos el shortcut. Un shortcut que va desde la zona del gigante de la capital profanada. Aquel que nos costó tanto de matar. Aquí. Este es el ascensor. Así que vamos para abajo. Vale. Aquí. Cuidado que hay muchas ratas. Y muchas es muchas. Había muchas. Cuando los luchas son tan gigantes solo hacen que salir, 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 salir. Vale. Había una escalera aquí. Y aquí está donde está el Mimic. Venga. Ahora escucho sonidos nuevos. Es muy divertido jugar este juego. Cuando te acechan sonidos en Dolby Surround. Vamos, madafacada. Házmelo bien, ¿eh? Y pórtate bien. Venga. Vamos. Tengo que saltar ahí, sí o sí, ¿no? O es por ahí. Voy a llegar o me voy a pegar al talegazo del siglo. Voy a llegar. Dime que llego, dime que llego. Sí. Perno de electricidad. Vale. Vale. Ya sé dónde estoy. Oh, está ahí. ¿No se ha muerto? Ahora sí. Trozo de titanita, de lujo. Alma caballero caído. Vale. Por ahí. Con mucho ojo, ¿eh? ¿Y esto qué, tío? Ah. Esto me suena, tío, de algo. Hostia, como si me suena. Madrita sea, tío. Busca algo más buena. Shh. Tranquila. Tranquila, mujer. No se aparta para dispararme. La maldita. Veneno. Veneno. Interesante. Una puerta falsa. Sí. El veneno. Actúa rápido. Por lo que he visto. Ya está, pues. Eso es todo. Esta escalera. Este viene por aquí. Y ya está todo hecho aquí. Todo cogido. Parece ser que sí. Una escalera aquí. Donde las ratas. Sí, yo aquí he estado ya. Claro. Bueno, voy a echar un ojo más. Por lo que pueda ser. No me he dejado nada. Aquí no creo que pueda subir, ¿no? No. Esto es de bajada solo. Buf. Buf. Os juro que me he visto muerto, tío. Me he visto... Qué asco de ratas, tío. De verdad. Me he visto muerto, eh. Pero muy muerto me he visto. Mira cómo vienen. Y se va. A mierda te tiras. Bueno, vamos al inicio de la capital profanada. No sé por qué hay plataformas ahí. O sea, para liar. Bueno, en realidad sí que sé por qué hay plataformas. Para construir el ascensor. El ascensor necesitaba... gente para construirse. Esto no se construye solo. A ver. Ahora toca en la capital profanada intentar indagar por otros lares. Por otros lares. Como por ejemplo esta escalera. Que no es grande ni nada. Venga. Muy bonito. Vale. Vale. Willy, tío. ¿Quién me ha tirado eso? Vale. Otra cárgola allí. La llama, tío. La llama dispara fuego. Vaya crack. No, no. Ahí viene. No, no. Ahí viene. Vale. Vale. Bueno, yo he hecho que toca correr, pero... Pero diría que se podía bajar por ahí. Igual un poco arriesgado ¿Por aquí? Seguro Seguro que es muerte Qué asco, tío Ah, qué bien Mujeres de blanco Hay una que brilla más No sé si es porque da más la luz o porque es especial Se gira en plan ¿Qué cojones pasa? ¿Va a venir? ¿Estás viniendo? Dime que sí Sí, estás viniendo Oh, perdón Ya subo, ya subo No es nada, no es nada ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Mierda, querés La argolina Vale, pues primero hay que liquidar a estas Venga Pull Se va a quedar ahí abajo Y yo voy a aprovechar para Liquidarla ¿Te vas a quedar ahí? ¿Seguro? Pues nada Cuidado ¿Por qué se activa la gárgola, tío? ¿Por qué me ha acercado mucho? Cuidado Cuidado, eh Cuidado que se protege está protegiéndose ya no muere, muere vale, deja de molestar poco a poco que esta gente es muy mala, tío esta gente es muy, muy mala muy mala a ver si hay alguien allí no, ahora sí que voy por esta, tranquilamente esta me da un miedo, tío esta se va a girar y será más fea que la hostia pues no no se va a girar nada entonces que son, tío copas sí, como cálices, ¿no? como copinas vale, ahí veo a la wow, tío fijaos, motherfuckers lo que hay allí ponte flechas de madera vamos a liquidar a la gente va, poco a poco paso de acercarme le he dado tendría que girarse y venir eso es así me gusta así me gustas no, no, pero ven, ven, ven ven, mierda ven acércate más a ver si es una zona de de sí necesita que él confirme las flechas toma, te confirmo esta toma eso es diferente, ¿no? o es igual no sabía deciros no le doy o por sí no le doy jajaja 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 Traglor junta la chaveta ahí estamos headshot headshot no se lo cree dice ¿qué hago? venga, uno menos uno menos nada por ti Champion, cuando lo vea un poquito más Asequible Ya me acercaré un poco más Ni se te ocurra acercarte ahí, Draglor Ni se te ocurra acercarte ahí Maldita sea ¿Ves? Necesita que le dispare más flechas Si no, no funciona ¿Por qué no corres en línea recta, maldita? Ahí te me gustas Es igual cuando se gira Porque es en plan, ¿en serio me disparas flechas, tío? ¿Lo ves? Y no me cansa de decirlo, por cierto Este arco apete mucho, tío ¡Oh! Hay rey Daga de doncella Vale, ¿tú vas a disparar? No, ¿verdad? Porque ya no hay mujeres aquí Por lo tanto, me dejas en paz Ahora luego vuelvo al pasillo donde estábamos Moneda oxidada Aquí va a aparecer una bestia Una gárgola, seguro Seguro, ¿eh? Y moneda oxidada, tío Maldito Dark Souls Siempre hacen lo mismo Ves un cofre y dices Buah, ahí tiene que haber un... Custodiado por, yo qué sé, por tres tíos Lo ya habéis visto Este pasillo Custodiado por una llama Una llama que... Que te va bombardeando Y al final ves ahí las luces y dices Pfff, será un set épico Y no, no es un set épico Es una mierda Hostia, una niebla Que de puta madre A ver, ladies Vamos a hacer las cosas Como la antigua ¿Veis? Custodiado Lo veis, ¿no? Custodiado Por mujeres Un cofre ¡Mries! ¡Mime! ¡Mire! ¡Smile! ¡Mira! ¡Oh, mamá! voy a hacer una escabachina aquí que lo van a flipar creo que no se la tengo en guardar rola más yo también se dispara el fuego eh mierdas cuidado uno menos dos y tres y cuatro miros por ahí podríais darme un dos cofres uno es un mimic vale son los dos ¿no? seguro tranquilo vale escudo grande de gloria la virgen muchos mimics chicos hay muchos grande la stun yes moneda de oro oxidada pues no esto no es asco lo que sí que no he visto aún son ehm trampas no he visto trampas trampas no he visto aún mimics muchísimos 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 a ver escudo escudo grande de gloria gran escudo adornado con diseños fluidos una celebración de la antigua gloria presenta la estabilidad superior de dichos escudos pero una velocidad de regeneración de energía reducida quizás sea la gloria la gloria la que engendra la indolencia golpe de escudo sin bajar la guardia golpea al enemigo con el escudo para derribarlo o hacer que se tambalee esta guay tío bueno boss no boss con cuarenta mil almas y si no es un boss que me lo expliquen yorm el gigante es el del trailer se me hace poco laña tus os看o los nada aldo yo muy poco laño yo y Vallca ¡Ai, ai! ¡Viva! Tiene partes del cuerpo que no están protegidas. ¡Viva! 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 hay partes que sí que le hago más daño y y y y y y y y y mierda el truco está ahí en la cara. Vale. Tiene manos. Brazos. Carga espalda las tiene jodidas. Solo una tormenta, puedo arribar a un árbol. Juste. 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 ¿Qué coño me han dado, tío? ¿No era una ballesta? A ver, me han dado algo que se llama no sé qué tormenta, ¿vale? Y el mensaje dice, solo una tormenta puede matar a un gigante, o sea, a un gran árbol. Vale, a ver tranquilamente, a ver qué coño me han dado, tío. Anillo no es. Tiene que ser un objeto llave o algo así. Puede ser un arma, tío. ¿No? Soberano de las tormentas, esto me han dado. Rey de la tormenta, espadón. El espadón con la hoja rota, también conocido como el matagigantes, por la fuerza de las tormentas que albergan su interior. Habilidad Rey de la tormenta, adopta la postura del combate para imbuir la espada del poder de las tormentas. Es un efectivo contra gigantes. ¿Por qué demonios no puedo usarla como arma? ¿Por qué demonios no puedo usarla como arma? Ah, mierda, espera. Soy imbécil. Esto es lo que lo matará. Esto es lo que lo va a matar, ¿no? Vale. Vale. Vamos. A ver si es verdad. Sigo pesando mucho, tío. No puedo ir así. Vale. Mejor. Voy a ir a saco, ¿eh? Voy a estar a la entrada. Pasa que, claro, tengo miedo de... A ver. Coge tu chigatana, también. Joder. Vale. Por aquí no pasas. Ni de coña. Voy. Me piro. Así que con esto tengo que matarlo. Solo con esto. Igual con esto lo dejo chole, ¿eh? ¿Sabes? Vamos a coger las almas. ¿Dónde coño están, tío? No es igual. Hasta en aquí, tío. Vale. A ver. Ven. Ven aquí. ¡Vamos a coger. No es igual. ¡Suscríbete! 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 como se ha dado en la cara, tío. cuando baja, sabes, con la cara. ¿Cómo te mato, tío? ¿Cómo te mato? ¿Cómo te mato? ¿Cómo te mato? No te mato, tío. No te mato, tío. No te mato, tío. ¿Cómo te mato? No lo peces, Daglor, no lo peces. No lo peces, no lo peces. Y ya llegamos Me piro tío, me piro Me piro, el próximo capítulo ya veré como lo mato tío Y porque, no sé, me estoy hinchando la cabeza Me estoy hinchando mucho la cabeza Tengo el arma que en teoría debería matarlo Porque más pistas ya, ¿sabes? Y no sé qué ojo tengo que hacer Si tengo que hacer en la cara, en los ojos, en el ano Si tengo que colocarme en algún sitio en concreto No lo sé, ya me estudiaré Ya miraré cómo tengo que hacerlo Miraré alguna guía o algo Y para el próximo le doy caña Me gustaría descubrirlo por mí mismo Pero claro, prefiero para el próximo capítulo Entrar de lleno en el boss Y seguir haciéndolo Realmente si no me complico con los golpes Es fácil de esquivar y todo el rollo Pero a veces soy muy cazurro Y me ofusco ahí en pegar Y me quedo sin estamina o me quedo vendido Pero bueno, en el próximo capítulo le daremos caña Yorna el gigante Y le machacaremos Chicos, espero que os haya gustado el capítulo de hoy Y nos vemos en el siguiente, ¿de acuerdo? Un fuerte abrazo a todos Hasta luego Y nos vemos en el próximo capítulo de hoy